Cada cosa tiene su lugar y entonces dice, es como un barco fenicio y de paso uno ve ahí la influencia de los fenicios en Grecia. Para los griegos, los egipcios eran el pueblo remotísimo al que ellos se inspiraban y creyeron que pensaban y pensaban bien de que la filosofía había comenzado en Egipto. Pero además los griegos en toda su organización política y comercial eran fenicios en el fondo. Fenicios vivían ahí en la costa del actual Líbano, Biblo, Sidón, Tiro, grandes ciudades que cuando Alejandro Magno se lanzó la conquista del imperio persa y destruyó a Darío, le costó más tomar a Tiro que vencer el ejército de 150.000 soldados de Darío y Tiro era una ciudad fenicia. Entonces él dice, lo que llama la atención cuando uno visita una nave fenicia es que en tan poco lugar hay tantas cosas y bien puestas porque eran barcos pequeños que también tenían remos, pero donde tenían que poner el alimento, tenían que poner para dormir, tenían que poner todos los instrumentos de navegación. Y entonces tenían muy poco espacio, pero todo tenía exactamente su lugar. Ese poner en su lugar las cosas y poner cosas que fueran sumamente útiles y adaptadas para la navegación y para ser fácilmente tomadas es lo que un poco se llama la gestión. Gestión es cosas que se permiten controlar porque están puestas exactamente en su lugar. y entonces más que el piloto que dirige la acción del barco, lo que interesaba era la buena disposición de todos los tripulantes que permitían la navegación, el control como gestión del proceso de la navegación. Entonces yo había pensado llamar este capítulo 6, el gobierno, en último término va a ser el Estado. Pero ahora me gustaría llamarle la gestión del poder en la larga transición institucional. gestión del poder y no gobierno, que es distinto, porque hablar de gobierno es hablar de la acción del representante con respecto a los representados, aún en el sentido de poder obediencial. pero gestión ya es algo distinto, es los que mandan, mandan, mandando y los que dirigen, dirigen, obedeciendo. Pero entonces la acción es más compleja que la pura gobierno y es la gestión. Entonces el sexto capítulo era, ahora le voy a llamar, la gestión del poder en la larga transición institucional. Luego que el esclavo se libera, termina el proceso negativo, empieza la construcción del nuevo orden. Y eso sería una gestión comunitaria que va a exigir un largo proceso de creación de nuevas instituciones para llegar a tener un nuevo orden. Bueno, ese es el tema, ya se los ha denunciado más de una vez, de la obrita, o no tan obrita, sino una obra larga de 500 páginas, aunque son pequeñas las páginas, con buena interlinea de una y media y tipos más bien legibles, pero de Agamben, que se llama El reino y la gloria, la genealogía de la economía y del gobierno. Bien, es un libro realmente muy extraño y me ha llevado una lectura completa desde hace tiempo, y ahora solamente quiero recordar dos o tres cosas para volver al tema. Agamben toma la hipótesis de Carl Schmitt, y quizás de una manera ejemplar, o es decir, no conozco quizás otro trabajo tan grande, 500 páginas, para cumplir con esa idea de Carl Schmitt que dice, los grandes temas de la filosofía política se han originado en la teología. Entonces, lo que va a hacer Agamben es una larga investigación arqueológica. Ir a los comienzos, como la arqueología va a las grandes ruinas de una civilización, va al origen, al origen de lo que llamaríamos gobiernos y yo llamaría ahora ampliado gestión. Y esto se dice con la palabra economía. Economía no significa en griego simplemente lo que significa para nosotros, es algo bastante distinto. Oikos, casa, nomos, ley. La ley de la casa. Pero no es eso. Es la gestión, en el sentido que estoy indicando, de la primer comunidad que los griegos toman para la descripción de la política, que es la familia, pero la familia ampliada. Una familia que puede tener 40, 50, 70, 100 personas, porque es un paterfamilia libre, los hijos, la familia amplia, con hermanos y mucha otra gente. Pero también están los esclavos y están los obreros o los metecos que vienen a trabajar por jornal en la explotación de un campo. Porque el ciudadano es el que tiene una cierta propiedad de un terreno junto a la ciudad. Y entonces la familia es algo más amplio que para nosotros. La gestión de la familia era la economía. Y en cambio la gestión de la polis era la política. Y Aristóteles por eso empieza su política con un primer libro sobre la economía. Es quizás el primer librito en la cultura occidental, no en otras culturas porque también hubo, que trata el problema de la economía. Pero ese tema va a pasar después al pensamiento judeo-cristiano. Y entonces ahí cambia completamente la significación de la palabra. Y Agamben vuelve a tomar a Pablo de Tarso, el cual habla de la economía de Dios. Pero sería algo así como la gestión, voy a llamar de lo sagrado, sobre la historia humana. ¿Cómo pensaban los griegos que se realizaba la historia? En realidad no había propiamente, lo muestra Paul Ricoeur, sentido historia entre los griegos. Lo que se contaba entre los griegos eran hechos concretos en la sucesión del tiempo. Pero la historia no tenía contenido porque en realidad había el eterno retorno de lo mismo. Y el ser humano, al no tener la experiencia de la libertad, estaba en manos del destino de los dioses. El destino era el ananque, lo necesario. Los dioses en el fondo reinaban, gestionaban el acontecer humano. Y el ser humano no tenía la última palabra, sino al contrario, estaba manejado por los dioses. Y de ahí el destino trágico. Lo trágico es el hecho de que el ser humano sufre la voluntad a veces contradictoria e injusta de los dioses. Y que sin embargo el ser humano no puede sino cumplirlo. No hay un sentido de la historia todavía como muestra Paul Ricoeur en su libro La simbólica del mal. Con el mito prometeico que está bajo el destino de aquel semidios que roba el fuego a los dioses. Lo cual es un acto de institución de la humanidad porque es la inteligencia que se la quita a los dioses. Pero los dioses en vez de, diríamos así, hacer de Prometeo un héroe en bien de la humanidad, lo castiga por este robo. Y el castigo es eterno. Y Prometeo no puede evadirse de ese castigo. De tal manera que no hay historia, no hay sentido de la historia, aunque haya acontecimientos. Entonces pueden contar la anábasis, el modo como los griegos llegaron al imperio persi y volvieron. Se pueden contar hechos, pero esos hechos no son determinantes acerca del ser humano como tal. Miren ahora entonces la hipótesis. La hipótesis es que concibiendo a la divinidad, ya no como la que tiene la gestión absoluta del quehacer humano de manera necesaria. Si no concibiendo a la divinidad como libre primero, pero al mismo tiempo no contradictoria, o es decir, como bondad. Y al ser humano como libre, ahora se plantea el tema de cómo el destino que ese Dios pueda tener sobre la humanidad se cumpla. ¿Por qué? Porque siendo el ser humano libre podría destruir el plan que ese Dios tuvo sobre la humanidad. Entonces el tema es el que definido de otra manera la divinidad y también el ser humano como libre. Y entonces hay la importancia del mito adámico. El mito adámico lo que manifiesta no es el hecho de la narrativa, sino la corrección que hace de otros mitos. En el siglo V, antes la era común en la Mesopotamia, hay mitos, pero mitos también de héroes, como Prometeo, en la mano de los dioses. Mientras que Adán es libre y la serpiente lo tienta. Pero la tentación no es un tipo de relación como la trágica relación del que hace algo como Prometeo que intenta que sea bueno y que es interpretado por los dioses como malo y se lo castiga. Prometeo no es libre y los dioses obran de manera necesaria. En cambio, si Prometeo fuera libre, que es el caso de Adán, la relación con lo divino o con el mal no es del destino ante un ser trágicamente dependiente, sino lo divino como libre y el ser humano como libre también. Entonces la serpiente tienta en su libertad a Adán. Y ahí entonces hay un nuevo tipo de problema porque entonces el plan que Dios pudiera tener sobre la humanidad puede fracasar. Y puede fracasar porque el ser humano, si es libre, puede cometer el mal. Y ese es el caso de la serpiente que tienta. Y si hace el mal, hace fracasar el plan que Dios tiene en la humanidad. Pero entonces ahora, ¿cómo interviene para corregir el efecto negativo que un acto libre cumple en la historia? ¿Cómo va a intervenir? Obligando al ser humano a cumplir su plan, le quita la libertad. Permitiendo que pueda cumplir el mal y ser libre, fracasa su plan. Es un dilema. Y es un dilema que en el fondo va a recorrer todo el libro y va a llegar hasta Malebranche. Y el pensamiento moderno, pascal, y podemos decir que llega hasta hoy. Porque entonces, ¿cómo interviene en la historia ese ser libre ante un ser libre? Y ese es el tema, para mí, del mesianismo en Walter Benjamin. O es decir, ¿cómo puede...? Y como filósofo no lo afirmo, sino que como filósofo constato su posible existencia que produce en su aceptación una cierta concepción de la historia. Lo digo con respecto a Dios, que nunca lo he tratado y tampoco nunca he intentado demostrar filosóficamente su existencia. Digo simplemente, en la cultura judeocristiana y occidental, se plantea este tema. Y ese tema va a estar detrás de la política. No se tome como que yo ya asumo ese tipo de Dios. Pero lo que sí asumo es el tipo de antropología que ese tipo de Dios instaura. Lo que sí creo que se puede afirmar filosóficamente, que somos libres. Pero cuidado, el propio Kant, y en esto Kant tiene su vigencia. Kant tiene cuatro ideas que no pueden ser objetos de conocimiento. Lo que es objeto de conocimiento son los conceptos o los objetos constituidos por conceptos. Las cosas del mundo, los fenómenos internos de la subjetividad, la totalidad del cosmos. Entonces, detrás de la totalidad del cosmos hay algo que el ser humano no puede hacer objeto. Y como no puede hacer objeto, él dice, es una idea. Y su libro, el primero, es Crítica de la razón pura. ¿Qué significa? Crítica. La razón pura no tiene objetos. Crítica. No tiene, es decir, es una crítica negativa. No tiene, por último, objetos de aquello que fundamenta todos los objetos. físicos. Porque todos los objetos físicos tienen como supuesto el mundo. Y el mundo no puede ser objeto, el universo. Sino que es un postulado que yo tengo que afirmar para entender que hay una luna, un sol y está este micrófono adelante mío. De la misma manera, yo sé que tengo estados de ánimo, optimismo, pesimismo, estoy contento, estoy triste. Tengo conocimiento y voluntad, pero todo eso se atribuye a un yo. Pero el yo no es objeto de conocimiento, sino es todo lo que se yo pone en la existencia. Quiere decir que la idea de un alma como yo es un presupuesto y por lo tanto un postulado, pero no un objeto. Además, mis actos, dice Kant, en la línea ya del pensamiento occidental judeo-cristiano, yo tengo experiencia de ser libre. Ah, eso justamente no lo tenían los griegos. Pero lo tiene Kant en el siglo XVIII, porque tiene ya muchos siglos de experiencia judeo-cristiana. ¿Y por qué? Porque yo me doy cuenta que las cosas que hago no las hago obligatoriamente por naturaleza, sino que, usé la palabra obligatoriamente, lo usé mal. Las cosas que hago no las hago por necesidad, sino las hago por obligación. Y obligación supone que puedo no hacer lo que me obliga. ¿Por qué? Porque soy libre ante la ley y no simplemente una ley natural que no puedo no cumplir. En cierta manera, Prometeo no tenía la experiencia de la obligatoriedad, si no tenía la experiencia de que el ser humano al fin, aunque es espontáneo, actúa por necesidad ante el destino de los dioses. Y por eso que Kant dice también que de la libertad no tengo conocimiento objetivo. La libertad no puede ser objeto de conocimiento, sino que la libertad es una idea que yo postulo para poder explicar todos los fenómenos morales. Y ahí puso la libertad, pero de una manera muy especial, como un postulado y no como un objeto de conocimiento. Quiere decir que también hay un problema con respecto a la experiencia de la libertad. Y pone por último a Dios como el horizonte de todos los postulados, del mundo, del yo y de la libertad. Y entonces dice, es necesario postular un Dios para que todo lo demás sea posible. Es decir, también admite como punto de partida un creacionismo. Pero no se lo propone demostrar su existencia, sino que avanza un postulado para explicar el sentido de los otros postulados. Kant es más complejo de lo que uno a veces piensa. Por eso digo, yo no estoy avanzando en la existencia de un Dios libre. Simplemente lo tomo como dado en la cultura occidental y postulando un Dios libre. Y teniendo también la experiencia de un ser humano libre, se plantea el problema de cómo Dios gestiona la historia. ¿Se entiende el asunto? Es estar dentro de muchos postulados. Y entonces la historia cristiana afirma contra el destino, dice Agamben. El destino era lo griego, necesario. Un Dios necesario ante un ser humano espontáneo, pero al fin necesario. En cambio ahora tenemos un Dios libre ante un ser humano libre que si comete el mal fracasa el plan de Dios. Entonces Dios es imperfecto. No es Dios porque le fracasa el plan. Y si quiere que le funcione el plan y le saca la libertad humana, pues quita su mejor obra. Que es haber llegado a crear un ser libre como él. Y entonces se rodea de cosas pero no tiene ante sí ningún otro. Porque es el único. Esa es la aporía. La historia cristiana se afirma contra el destino pagano como praxis libre. Dice en la página 88, si alguno va a verlo. Y sin embargo esta libertad en tanto corresponde y realiza un designo divino, porque el designo divino es usa tu libertad. Es ella misma un misterio. El misterio de la libertad que no es sino la otra cara del misterio de la economía. El misterio de la economía es cómo Dios gestiona la historia. Son dos misterios. El ser humano sea libre y ahora es cómo Dios gestiona una historia para que no fracase y sin embargo respeta la libertad humana. Bueno, esto lo va a trabajar de una manera espléndida. Y se mete con los padres de la iglesia. Debo decir que me lo autoriza Marx. Acuérdense que en 1842 sobre la censura, Marx es condenado por el Kaiser y tiene que salir de Alemania. Y entonces Marx dice, el Kaiser, se dice un estado cristiano. Y dice Marx, lean a San Agustín y a los padres de la iglesia. Así que Marx recomienda que hay que leer los padres de la iglesia. Y díganme dónde sacó un estado cristiano el Kaiser. ¿Qué significa eso? Que los padres de la iglesia no podían concebir un estado cristiano. Porque el estado era romano y los cristianos estaban contra el estado. Entonces, si los cristianos eran mesiánicos contra el estado, ¿cómo podía haber ahora un estado mesiánico que quiere decir un estado autocrítico y autodestructivo? No funciona. Lean a los padres de la iglesia y díganme dónde lo han sacado. Eso dice Marx. Entonces, Agamben en cierta manera marxista al hacer esto. Y ciertamente él tiene conciencia. Lee a los padres de la iglesia y se da cuenta que ahí hay un problema del gobierno. Porque al fin, ¿cómo va a gobernar un gobernante? ¿Va a imponer lo que piensa el líder? ¿No? Después de ocupar el poder ejecutivo, ¿va a cambiar México? ¿Seguro? ¿Y si la gente no responde, qué hace el presidente? Estoy haciendo una crítica ya a un amigo. Pero estoy haciendo una crítica. Porque no se da cuenta que no hay presidente solo. Si no, tiene que haber un pueblo educado. Entonces, si Dios impone algo, es destino. Y entonces la gente respeta como antes. Pues, es todavía un ser y no libre. Pero si el ser, el pueblo es libre. Entonces, ¿cuál es la función del liderazgo si ya él mismo hace la cosa? Me estoy anticipando al tema que voy a tratar en realidad yo ahora. Que va a ser el Estado, la participación y la representación. La representación va a ser un poco como la función de la gestión de arriba para abajo. Mientras que la participación va a ser la de abajo para arriba. El gobierno va a ser un poco como la economía de Dios. Y la participación va a ser el ejercicio de la libertad humana. Pero ahora quizás haya que invertir la cosa y darle fuerza a la segunda. Que es de abajo hacia arriba. Pero ya veremos. El nexo que la teología cristiana establece entre oikonomía e historia. Oikonomía es gestión. E historia, lo gestionado. Es determinante para la comprensión de la filosofía de la historia de Occidente. Yo diría que también para la política. Y también para una teoría del Estado. Mira que lejano estamos. Se puede decir, en particular, que la concepción de la historia en el idealismo alemán, por ejemplo, en Hegel hasta Schelling y aún en Feuerbach, no es sino el intento de pensar el nexo económico entre el proceso de la revelación divina y la historia. Y no solo a la revelación. La gestión de la historia. Porque en Hegel y en el idealismo alemán es Dios que se revela en la historia. En los términos de Schelling que hemos citado, es la copertenencia entre la teología por parte de Dios y la economía. Es curioso que cuando la izquierda hegeliana rompe con la concepción teológica, va a ser un poco la ilustración, una izquierda que ya no va a saber nada de teología, solo puede hacerlo a condición de poner en el centro del proceso histórico la economía en el sentido moderno ahora. Marx mismo, el capital, la economía. Es decir, la autoproducción histórica del hombre. Y Marx dice, esa es la producción misma, el ser humano como productor. Pero productor también de la humanidad. En este sentido, ella sustituye la economía divina por una economía puramente humana. Y empieza entonces un largo camino donde, claro, la economía que es la gestión de Dios, se va a llamar después la providencia. ¿Cómo funciona? Y acuérdense que eso llega hasta la economía política de Adam Schmitt, en el origen de la riqueza de las naciones, cuando dice, el mercado produce equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un dedo de Dios. ¡Hacha! Ahí entró la teología, que es la que ordena el mercado. Claro que era un Dios neoestoico, pero un neoestoico cristiano. Ya no era tan griego, porque intervenía como libertad, él se dio. Pero también ante un ser humano como libertad, ya no era el destino trágico. Aunque, de alguna manera, para Adam Schmitt estaba lo trágico. Las leyes del mercado son necesarias y no podemos evitarlas. Y ahí entonces estamos en manos de un nuevo Dios, que es el capital. Si no se entiende el nexo estrechísimo entre la economía y la providencia, que es el modo como Dios dirige la historia, no es posible comparar la novedad del pensamiento cristiano con respecto a la mitología y a la teología pagana. La teología cristiana no es un relato sobre los dioses, es inmediatamente economía y providencia. Es decir, no interesa tanto lo que es Dios, lo que interesa es cómo funciona la historia. Y la providencia era el modo como ella iba a operar. Es decir, la actividad de la autorrevelación y gobierno y cuidado del mundo por parte de Dios. El cuidado del mundo. La divinidad se articula así, con la historia, pero no como una teogonía o mitología, sino como una economía. Es decir, a la vez articulando la administración de la vida divina con el gobierno de las criaturas. Bueno, y es todo el libro, pero no lo voy a hacer entero. Esto debo ser, llega al siglo XVI todavía, después de los padres de la iglesia y todo, en un problema ya moderno, que es Molina, un jesuita, el cual vuelve al tema y dice cómo Dios rige la historia cuando ésta ha perdido su camino, cuando empieza a destruirse a sí misma. Entonces dice, Dios da una gracia suficiente a algunas personas. Pero si la gracia es suficiente y logra inclinar a hacer de algunas personas más buenas o más justas para reorganizar la historia, en cierta manera Dios está negando la libertad de esas personas. Es el problema del mesianismo. Entonces, como decimos, en el sistema, en el sistema hay oprimidos, pero estos entran a la crítica, pero yo he insistido en cómo es y cuándo que los oprimidos cobran conciencia. ¿Por qué algunos cobran conciencia y no todos? O hay épocas en que nadie cobra conciencia y admiten la opresión como naturaleza. O es decir que algunos son los que irrumpen. Bueno, eso es justamente el sentido del Mesías de Benjamín. Por una puerta se cola el Mesías. O es decir, alguien que irrumpe en la historia cambiando. Entonces Molina, sin pensar en el Mesías ni en Walter Benjamín, dice este recibe una gracia suficiente de parte de Dios, pero si es suficiente para cambiarlo, ha torcido su libertad. Y entonces volvemos a ver una presencia de Dios que viola la libertad. Después de Molina va a pasar a Malebranche. Ya estamos ante filósofos. Pero Malebranche se plantea exactamente el mismo problema y dice hay causas primeras que son las naturales en donde Dios opera. Miren qué cosa. Dios opera interviniendo como ley natural. Y esto era la posición de los mustasilitas en la Bagdad del siglo X. Entonces, filósofos árabes que decían, no es que en realidad el sol salga, digo yo. No es en verdad que el sol se ve de nuevo cada día por una ley cósmica, sino que Dios repite su querer que el Dios salga. Y lo que llamamos repetición de leyes naturales es la constante voluntad de Dios creadora. Quiere decir que si cae algo, no es porque hay una ley de la gravedad, sino porque Dios decide que caiga la cosa y lo hace siempre. Y esa decisión puntual, repetitiva de Dios me aparece a mí como una ley natural. Pero si un día Dios no lo hace, pues eso es un milagro. Que el lápiz no cayó, pero entonces fue simplemente Dios que no intervino. Eso le llama Malebranche causas ocasionales. Y al hablar de Malebranche, ya estoy hablando de un filósofo moderno que estudiamos en la facultad de filosofía, que viene después de Descartes, Malebranche y después viene Kant. Pero este hombre se sigue planteando la misma problemática y Kant en cierta manera también al no hacer de la voluntad de la libertad un objeto. Quiere decir entonces que este tipo de temática llega hasta nosotros. Y tenemos que entender. Este es el tema del mesianismo. El momento uno, era el establecimiento del orden. Dos, es la intervención correctiva de la fetichización del sistema. Claro, esto es justamente el momento en que a la visión judeo-cristiana se corrige el mal. El sistema se absolutiza, el capitalismo. Como dice Marx, la acumulación originaria es lo que los teólogos llaman el pecado original. O es decir, más que eso, el capital es el modo del pecado original hoy, para Marx. Claro, metafóricamente. Pero de todas maneras, el sistema dado se ha arruinado el plan de Dios. ¿Cómo corregirlo? Por la intervención crítica negativa. Y entonces la revolución o el cambio va a corregir la obra y va a hacer un nuevo sistema más mejor que el anterior o correctivo por un tiempo, hasta que este mismo vuelva a cerrarse sobre sí. Entonces, podríamos decir, la solución secularizada del problema de la economía es justamente los cambios históricos y la instauración de nuevos regímenes históricos. El tema tradicional ahora ya hecho propiamente política. Pero eso no fue planteado ni en el pensamiento griego, ni en el pensamiento hindú, ni en el chino. Habría que ver qué nos pasa en América hispana, o mejor dicho, los pueblos originarios, si tienen algo semejante. Pero, por de pronto, la temática que ahora planteamos en filosofía política, tiene un origen teológico, como lo había pensado Carl Smith y lo expone a Gamben. Esto como para entrar en tema. Y entonces la transformación ahora de lo dado, que sería el régimen establecido de dominación, va a producir transformación institucional a nivel material. Una transformación a nivel formal y una transformación a nivel de la factibilidad. Pero yo pienso que en realidad los tres podrían introducirse por la temática que yo mismo he dejado de lado, y algunos no tocan porque se dijo, el tema de la filosofía política no es el tema del Estado. Es uno de los temas. Y yo lo tomé como punto de partida para descubrir muchos otros temas que el Estado. Pero ahora estoy pensando que la transformación de un sistema por último se juega en la transformación del Estado. Entonces, voy a tener que cambiar el orden y la tesis que decía transformación institucional, ecológica, etc., voy a pasar en primer lugar transformación del Estado y la mutación de la sociedad civil. El Estado es como la coagulación, diríamos así, de un momento histórico en donde se juega ese antiguo tema de la economía, de cómo Dios gestionaba la historia teniendo en cuenta la libertad humana. Ahora tenemos que formularlo de cómo se cambia el Estado desde la libertad humana que se juega como transformación. Y en la sesión pasada del seminario que hacemos después de esta clase, discutimos un tema excelente y por eso yo me escribí una página de conclusión del seminario. Entonces, es como una espiral esto. La clase de la vez pasada lanzó un tema de discusión a nivel maestría y doctorado y ahora yo lo traigo aquí como clase, lo que fue discusión interna del grupo. Y esto es muy actual, a tal punto que el próximo viernes, no este, sino el próximo, voy a Puebla, me han invitado ahí algunos estudiantes porque han hecho un seminario sobre el librito Las 16 Tesis de la Economía Política. Entonces, como han trabajado, merecen que me traslade y me sacrifique porque mucha gente me pide que explique cosas que se pueden leer, pero cuando alguien ya ha trabajado lo que está escrito, entonces sí vale la pena discutir. Pero a su vez, como es en Puebla y está Teotónio Santos, les he propuesto discutir no solo el librito de la economía, sino también el tema de la forma-estado de Holloway, que está en Puebla. Entonces, no sé si vendrá Holloway o vendrá algún alumno, pero de todas maneras los alumnos de Puebla saben la posición de Holloway. Entonces, va a ser un diálogo con Holloway a partir de lo que discutimos en el seminario. Y el título se denomina así. La forma-estado o la disolución del estado. Un falso dilema moderno hacia un nuevo estado transmoderno. Y esto supone para mí un tema nuevo. Empecemos. O es decir, el cambio en la situación actual y la irrupción negativa o mesiánica que disuelve el estado es necesario. Y con respecto a qué estado es necesario la disolución del estado. Pero eso significa que se disuelve toda forma estado o puede surgir otro tipo de estado en el cual justamente se hable de la economía de una manera distinta como lo he planteado. Voy a leerlo. Estamos acostumbrados a discutir entre dos opuestos que toman la forma de un dilema. La forma-estado versus disolución del estado. Aún Marx usa el término vacunín y hablar el anarquismo y Holloway ahora. La primera posición forma-estado sería de los pragmáticos y hasta conservadores. Tanto burgueses como liberales como políticos del socialismo real. Porque el socialismo real, claro que afirmó el estado y lo afirmó en contra del estado burgués. Pero fue un estado, si me permiten, más estadista. No, ni estadista ni estadual. Fue un estado en forma-estado más fuerte todavía que el burgués. Acuérdense que el estado del socialismo real va a regular todo. Y entonces tenemos ahí un optimismo acerca del estado. La segunda posición, en cambio, disolución del estado, adoptaría más bien algo que en general podríamos llamar los anarquistas, ya criticado por Marx. Marx critica el anarquismo tomando algunas tesis anarquistas. También piensan que hay que disolver el estado. Pero dicen, no tienen una táctica suficiente y no tienen idea bien de partido. Y sobre todo no hacen una crítica profunda a la economía. Y lo critica Bakunin. Aunque Bakunin, después de leer el capital, empieza a darle más importancia a la economía también. Pero no fue su intención profunda. La segunda posición, que desde una definición del estado como institución que ejerce intrínsecamente un poder dominador, debe disolverse para crear una nueva forma de gobierno no estatal. Este dilema nos lleva a meditar la cuestión por partes. Entonces, permítase o no reflexionar en nueve puntos. Primera, hay muchas formas de estado en la historia. La forma de estado no es solo la burguesa. Y pareciera que esta es el primer estado propiamente dicho. Y eso hay que empezarlo a tratar. El estado es la macro última institución de la política organizada, organizada, sin embargo, en diversos niveles territorios y de complejidad. Desde A, la comunidad primera aldeana barrial de pocos cientos o miles de participantes. A, B, la coordinación de ellas en comunidades mayores regionales, el condado en Estados Unidos, los caracoles del zapatismo, los pequeños municipios, 500 en Oaxaca, 500 municipios en Oaxaca y Iztapalapa sería como un municipio y tiene dos millones. Entonces, uno ve que esos municipios en realidad no son municipios en el sentido de las delegaciones del Distrito Federal, sino algo intermedio. A su reunión en municipios propiamente dicho, cuando deben tener miles de participantes y hasta dos millones como una delegación Iztapalapa de la Ciudad de México o de el estado provincial, que son los estates en Estados Unidos, las Lenden en Alemania, las provincias o estados en México, hasta el estado territorial, que puede ser federal y frecuentemente plurinacional, como Bolivia, Venezuela, Sudáfrica y el mismo México. Aunque es necesario nombrar un sexto nivel, F, de la asociación de estados federales, como la Unión Europea o el macroestado, como la China, Rusia, India, Estados Unidos o Brasil. Estos son estados territoriales, pero macro. Entonces, Rusia tiene 22 millones de habitantes, perdón, kilómetros, 22 millones. Y Luxemburgo tiene 45 kilómetros cuadrados o 50. Es ridículo pensar que son dos votos en las Naciones Unidas, un estado de 22 millones y otro que ni tiene mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, se los denomina de la misma manera. Estos son estados, yo diría, macroestados federativos. Bien. Además, en el tiempo, todos estos son niveles de estado, aunque cada uno de ellos tiene una densidad distinta. Entonces, a veces podemos decir, vamos a hacer un estado mejor, vamos a hacer una asociación política que no sea estado, pero estamos pensando en nivel A, B, la comunidad de base barrial o de la aldea, el caracol. ¿Y qué pasa allá en Chiapas? Ya se complica. ¿Y qué pasa en México? Ya se complica más. Y se puede gobernar, etc. Además, en el tiempo, hace ya 5.000 años en Egipto, como nos indicaba Samir Amin, existió un estado en sentido estricto, con una burocracia estatal, clases dominantes, sistema tributario, ejércitos profesionales, medios de comunicación controlados, arquitectura estatal imponente, leyes escritas, sistema judicial, sacerdotal, etc., etc., el Egipto ya era un estado, senso estricto, aún en el sentido actual, un estado en todas las reglas. Lo mismo puede decir de otros estados, como el Imperio Persa, los helenísticos, sino que su... El estado moderno se origina lentamente desde el ocaso de los regímenes monárquicos feudales de la mal llamada edad media. Como la nueva edad, la modernidad, irá naciendo paso a paso al ir venciendo el muro islámico otomano. Por ello, los primeros estados modernos fueron Portugal y España, contra la opinión de muchos. Se abrieron al Atlántico Oriental, Atlántico Oriental, haciéndose presente en las costas del África, por Portugal, y conquistando el Atlántico ecuatorial hasta sus costas occidentales, llegando a América Latina, con España. El cansamiento clandestino de Isabel de Castilla y Fernández de Aragón, en 1469, esto me hizo ir al internet a ver bien la fecha, me había ya olvidado, y me pareció que era por los 80, pero no, era en 1469, es bien antiguo, dio el fundamento del primer estado moderno europeo e hizo toda la península ibérica un estado que homogeneizó por primera vez la calidad de ciudadanos bajo la determinación de ser, todos los ciudadanos tenían que ser iguales, en tanto que, en tanto creyentes católicos. Esa fue la primera tintura que hizo que todos fueran ciudadanos, porque surgía de la Edad Media y entonces calificativo de cristiano católico era lo que los unía, expulsando en primer lugar de este estado por la Inquisición que realmente era un aparato ideológico de estado a los posárabes, o es decir, a los islámicos y a los judíos. Esto no había pasado en la Edad Media, entonces se homogeneizó a todos los ciudadanos. Entonces algunos van a decir, esto es feudal. No. En el feudalismo había tolerancia de judíos y musulmanes. En cambio, la modernidad se lo echa todo para afuera porque empieza un nuevo tipo de estado. Tenía que ser homogéneo. Al transformarse en metrópolis de numerosas colonias, España adquiere la fisonomía de Censigo con Quiro, constituye la naturaleza a la naturaleza como objeto de explotación, como medio de lograr riqueza. La obtención de miles de toneladas de plata que van a España modifica la economía mundial, se empobrece el mundo árabe por la devastación, devaluación de la moneda y la pérdida de la centralidad de la circulación de las mercancías de la China a Europa por el continente, reemplazando por la navegación en los océanos a las antiguas caravanas. La constitución de un mercado mundial lanza la revolución tecnológica de la navegación, ésta exige el desarrollo de la ciencia astronómica y poco a poco surge una nueva ciencia físico-matemática de Magallanes a Elcano, que realiza la primera vuelta empírica a la Tierra por parte de España en 1520, a la nueva formulación de la ciencia mecánica por Isaac Newton en sus principios matemáticos de la filosofía natural en 1687. Pasa un siglo y medio de Magallanes a Newton. Y eso no es sin importancia porque primero fue la vuelta empírica a la Tierra, la destrucción de la cosmovisión y la formulación ahora científica posterior, siglo XVII. Ha habido aproximadamente un siglo el del derrumbe de la cosmovisión medieval a la postulación de la ciencia moderna. En política, el ego conquiro práctico de Hernán Cortés, antecedido en 1492 por el Yo descubro de Cristóbal Colón, negando con ello la tarea instauradora de un mundo humano originario que descubrió milenios antes al continente, descubrieron los indígenas, se ha transformado en un egocógnito ontológico en Descartes con el 1637, un siglo y tanto después de Colón. Un paso más, Thomas Hobbes en De Quive, en 1642, partirá del ego individual que enfrenta a muerte otro ego del individualismo metafísico moderno que para evitar la extinción de la especie llega al pacto que instaura la sociedad política. La forma Estado moderna tiene ya sus características propias, pero no será la forma Estado humana en general, sino la forma Estado moderna, un Estado muy particular con el que nos enfrentamos hoy. Esta fue la idea que lanzó en el seminario Juan José, que para mí fue repetir lo que ya tenía pensado, pero no explícitamente. El Estado del que hablamos hoy es un Estado moderno. ¿Y por qué? Porque hay otros Estados modernos que están en competencia con el Estado moderno burgués. Con la Revolución Inglesa de 1688 de Cromwell, nace el Parlamento que Estado por la naciente burguesía capitalista conservando elementos de la monarquía con un rey decorativo y de la nobleza con la cámara de los lords. Quiere decir que todavía es un Estado como mixto y sin embargo sobrevive hasta hoy. Elementos de la monarquía y elementos del feudalismo. Una cuasi-democracia representativa, restringida, que imite en parte al Estado de Venecia. Esta última, Venecia, con su Concilio Mayor, Consejo Mayor Democrático hasta el siglo XIII, con el DOGE, el Duche, por poder ejecutivo, que en el Consejo de los Diez, habiendo sido una burocracia sumamente desarrollada, compleja y de familias fundadoras de la comunidad veneciana con objetivos mercantiles fundamentales. Venecia se funda en el 860 y es ya antecedente del Estado moderno. La Revolución Norteamericana logrará a partir de las utópicas primeras comunidades del Norte de Nueva Inglaterra, dictar una constitución de la Primera República con una democracia representativa. Al decir eso, estoy diciendo, cuidado, es todavía muy restrictiva, pero, si escucha a alguien, es la democracia, no, no. Que no intenta institucionalizar la participación efectiva de los ciudadanos que tanto temían los padres fundadores de Estados Unidos eran antidemócratas decididos, hicieron una democracia representativa, que es oligárquica. De allí la Revolución Francesa hará presente la forma Estado moderna en el continente europeo a través del bonapartismo y poco a poco consolidándose sin nunca institucionalizar la participación ciudadana. Nunca hubo más en la base democracia directa. Es esta forma Estado moderna que con John Locke logrará tener ya una descripción inicial de lo que será la corriente liberal de la democracia representativa, individualista, contractualista, hegemónica, que constituye dicha forma Estado. Está claro que los gestores de este modo de ser Estado, tan distintos de los modos antecesores de la formulación siempre a fin de estar al servicio del capital fundamental de la clase burguesa para poder fundar jurídica y políticamente el capitalismo, se hace efectivo. Desde el individualismo competitivo la definición fundamental del derecho natural a la propiedad privada, a la herencia, a la legalidad e instauración de la competencia del mercado dentro de las normas constitucionales que se identifican con el concepto mismo político de libertad, que se enarbola como el valor supremo de la sociedad, la libertad de prensa que termina por ser el derecho de la burguesía en la expansión del capital, sea como información regulada, como propaganda, o del aparente respeto a la opinión pública que termina por ser producción de una opinión pública favorable a la burguesía y a los candidatos. Tres, la forma Estado liberal de democracia representativa es una forma de las posibles e históricamente hegemónica en la actualidad. Entonces, cuando dicen forma Estado, digo, un momentito, estamos hablando de esto y no de otra cosa. Esa forma Estado, modelo moderno liberal, fetichiza la representación y la elección de dichos representantes por parte de la ciudadanía como esencia de la legitimidad del Estado. A la comunidad política se le concede teóricamente como sea la soberanía, política, pero ellos confirman al representante elegido por la clase política que tiene el monopolio de los partidos políticos y se argumenta ante la imposibilidad de ejercer la democracia directa que es necesaria la representación y los partidos políticos son los que representan a dichos candidatos a elecciones por la semejanza ideológica de los propuestos a ser elegidos con grupos afines del pueblo. Pero todos, todos deben poseer un mínimo, un overlapping consensus, diría John Locke, Rawls. Todos tienen que tener algo de semejante, overlapping consensus, aceptando las mismas reglas y las reglas de todos los candidatos es que sean capitalistas. Es decir, acordando que el indicado capitalismo es el sistema económico que se avanza como sinónimo de la naturaleza misma de las cosas, en lo que John Rawls llama teoría de la justicia. Dice, todos tenemos derecho a ser diferentes, pero en algo tenemos que coincidir y lo que pasa es que, de hecho, en lo que coincidimos es que aceptamos el capitalismo como naturaleza y eso se le escapa a John Rawls, porque es un liberal que piensa desde el Estado liberal. Pero también, de alguna manera, Holloway piensa la forma Estado única como esta forma Estado y no otra. El que se oponga a ese consenso de sentido común que es el capitalismo es incluido o anatemizado como anarquista, socialista, comunista, es decir, no el ciudadano que puede ser elegido de hecho o de derecho como representante y se lo deja fuera. Además, la comunidad política del pueblo debe ejercer su acto supremo de soberanía política en la elección de los representantes. Entonces, el fetichismo de la elección, según el periodo de dicha delegación, la fetichización de la elección del representante se torna el centro esencial del sistema. Para que el representante no sea un mero mandatario de cada decisión que tome, lo que haría imposible la gobernabilidad en esta posición, debe tener suficiente autonomía para decidir sobre lo que debe operarse. El momento de juzgar si hizo o no lo que debía se posterga en el tiempo hasta el próximo periodo de elecciones cuando se deba escoger nuevamente el representante para reelegirlo o elegir a otro miembro del mismo partido. Mientras tanto, la soberanía del pueblo queda pasiva, inactiva, silenciosa. Esta concepción de la representación ha llevado a que la misma se corrompa, ya que la clase política monopoliza de hecho el ejercicio del poder y el pueblo se transforma cada vez más en un espectador pasivo. Eso lleva a la crisis de la representación en todo el mundo, también en Europa y en Estados Unidos. si desea pasar a la acción el pueblo exigiendo sus derechos, puede ser objeto del ejercicio de la violencia monopólica del Estado que se dicta como un derecho del Estado. El Estado y la política con él quedan definidas entonces como la dominación legítima de los representantes ante los representados obedientes modificando un poquito la definición beberiana. Esta es frecuentemente la forma Estado que algunos movimientos críticos, revolucionarios, obreros, anarquistas, de izquierda o pensadores como Holloway han criticado con toda razón, pero no advirtiendo que por confusión están criticando todas las formas de Estado pasado o posibles futuras. Cuarto, la forma Estado del socialismo real en la Unión Soviética desde 1921 fue otra forma Estado moderna no democrática representativa sino de una vanguardia burocrática profesional. Esto es fuerte y es el fondo porque no solamente el Estado burgueso moderno sino el Estado del socialismo real también es moderno y si es moderno habrá que criticarlo por moderno. Entonces hay que preguntarse después en qué consiste la modernidad. por otra parte el Estado forma Estado no es solo burgués liberal sino puede ser del socialismo real que se organizó no en torno a la democracia representativa fetichizada y entonces a veces se dice la democracia no nos interesa pero era la representativa fetichizada sino desde una concepción vanguardista de una burocracia estatal que planificaba estatalmente en nombre de la clase obrera y del pueblo todas las instancias de gobierno. Era una forma Estado burocrática donde la clase políticamente perteneciente necesariamente al partido elegía a los miembros que conducían el ejercicio del poder entre sus miembros y eran elegidos con mayor o menor consenso de obreros y ciudadanos por el mismo partido en sus diversos niveles. Lo público estatal aniquilaba totalmente todo tipo de democracia aun las formas no burguesas o liberales de participación popular real. Se pasó de un ejercicio casi anarquista de la discusión sobre el poder de la revolución de octubre en todo el poder a los soviets era anarquista al NEP nuevos plan económico de 1921 bajo la conducción del mismo Lenin donde la urgencia la gobernabilidad anuló no sólo el caos del estado de indecisión permanentemente ingobernable del primer momento revolucionario de todo el poder a los soviets sino también no se organizó la participación real de los obreros en la expresa productiva y de los ciudadanos en los órganos de los diversos niveles del ejercicio del poder la forma estado del socialismo real nunca ideada por Marx y aún menos la creación de una planificación estatal hasta en los últimos detalles ridiculizada por Marx en algunas líneas de los Grundrisse cuando habla de un papado de la producción y de la distribución al criticar la posición de Proudhon Proudhon dice vamos a eliminar al estado y vamos a hacer unos bonos horarios entonces un bono horario una hora dos horas cinco horas una semana dos semanas de trabajo entonces yo voy a la panadería y compro el pan un kilo de pan dos horas compro una casa cinco mil días de trabajo y entonces dice ¿y quién le fija el precio a ese bono horario? tiene que ser el papado de la producción y la distribución era exactamente el sistema soviético lo que critica Marx por anticipado hay que leer ese texto y por eso llevará a excesos que se derrumbarán por sus propias contradicciones en 1989 pero lo que todavía no se ha autocriticado es el hecho que dicha forma estado es tan moderna como la de la burguesía liberal esta es el fondo y hay que discutir pretender planificar hasta los botones de la camisa en el caso de Katorovich es un racionalismo geométrico mucho más moderno y cartesiano que el neoliberalismo que el neoliberalismo piensen ustedes planificar todo es imposible habría que y ahí es donde Popper tiene razón en la crítica del historicismo dice para poder planificar de esa manera perfecta habría que ser una inteligencia infinita a velocidad infinita tendría que ser dios y es de nuevo el tema de la economía tendría que ser un dios que dictamina todo y el ser humano no tendría nada que hacer porque estaría ya todo bien definido sería un destino a lo griego pero perfecto no que injusto como podían ser los dioses y nosotros seríamos pobres prometeos en manos de ese dios omnisciente matemáticamente hablando horrible y eso se hizo pasar por imaginémonos una asociación de hombres libres de Marx que no tenía nada que ver bueno pero lo que todavía no se ha autocriticado es eso el intento de matematizar a priori gracias a un plan fruto de una actitud matematizante more geométrico es tanto más moderna y abstracta que el intento de la economía capitalista de mercado lo que no significa planificar o regular el mercado la empresa y las acciones en la medida de lo necesario que no es planificación perfecta sino planificación pero ¿cómo? va a ser con la participación del pueblo y no por dictamen de una burocracia privilegiada que va a anticipar lo que acontezca en el futuro es otro tipo de mesianismo vanguardista fetichizado si la competencia perfecta del mercado es imposible france que la me lo muestra es igualmente imposible la planificación perfecta y france que la me lo critica en un capítulo en la crítica a la razón utópica y hace una crítica de kantorovich y la pretensión de la planificación perfecta lo que no significa que es posible innecesario una planificación imperfecta pero a ver pero como se gestiona esa planificación vamos a hablar de eso y si el mercado no puede desde sus propias leyes producir equidad entre precio y necesidades sin una regulación correctiva de la comunidad no digo del estado tampoco la planificación burocrática de las estructuras estatales puede cumplir con la infinita complejidad de los miembros de la comunidad en sus necesidades que son los que deben planificar socialmente las exigencias económicas por participación adecuadamente institucionalizada de eso hablaré después el estado del socialismo real que se derrumba en 1989 fue moderno y tuvo las limitaciones de la modernidad eso es la tesis y me pareció novedoso lo que dijo Juan José no lo había pensado y pensándolo así la cosa es novedosa debe ser superado en una época que venga después de la modernidad transmoderna igualmente que el sistema económico capitalista y la forma estado del socialismo real y de la burguesía que Marx nunca propuso de manera concreta en el enfrentamiento con la cuestión campesina en la unión soviética y en el tema de la Oshina Marx ante la Sassulich y la comunidad campesina rusa Marx explícitamente indicó que podía ser el punto de partida para organizar el socialismo sin pasar por el capitalismo se deja ver la poca sensibilidad de poder aprender de otras formas económicas o políticas de las que podían sacar indicaciones para la organización de un nuevo sistema económico y de otra forma estado habría que haber tomado la Oshina en serio pero no se quiso imponer la colectivización a la manera moderna en la unión soviética y fracasó y fue el tema nunca superado la cuestión campesina y Marx dijo hay que partir de la Oshina y de ahí hacer la solución campesina rompieron con la Oshina por medieval querían imponer algo socialista pero no era socialista era moderno esa es la hipótesis de trabajo a ser destruida a ser destruida pero al menos es una hipótesis de trabajo novedosa pero las circunstancias impidieron descubrir esos posibles caminos cinco el anarquismo contiene igualmente elementos teóricos de la modernidad y por eso el título la forma estado y la disolución del estado un falso dilema moderno partiendo de la modernidad se opone forma estado disolución del estado pero partiendo la historia y haciendo la crítica de la modernidad se puede hacer una crítica de la forma estado burguesa y de la disolución anarquista del estado que sigue siendo moderna hay que hacer una disolución de otro tipo a una forma estado diferente y no no estado es muy distinta la cosa nos dice García Morión que el anarquismo en un libro que se llama del socialismo utópico el anarquismo se diferencia a la demás corriente socialista por una especial énfasis en la crítica del estado de acuerdo y por la defensa de la libertad individual me paro ahí ese es el tema el anarquismo también tiene un gran aprecio a la libertad a la libertad individual y ahí es moderno no es pueblo originario ni comunitario y ese individuo va a ser después solidario pero siendo individuo y nunca comunidad bien entendida ahí está el tema de fondo para mí para lo cual propone un modelo autogestivo de la sociedad pero autogestivo de individuos libres pero libres donde la libertad es lo fundamental y no la afirmación de la vida el consenso el consenso no es yo me pongo de acuerdo con el otro simplemente como individuos sino supone que formamos parte de una comunidad y llegamos también racionalmente al acuerdo pero el ser parte de la comunidad es el punto de partida no el individualismo libertario en realidad la crítica del estado es con respecto al estado burgués por supuesto liberal moderno que el anarquismo toma como el tipo de estado en cuanto tal eso es lo que le pasa a Holloway la forma estado es moderna y antes no hubo estado y después tampoco en cambio la afirmación del individuo como sujeto de una libertad sin límites es lo propio del anarquismo cualquier limitación quita mi libertad en este punto Rousseau decía tenemos que imaginar un tipo de sociedad en que creando esa sociedad cada sujeto sea tan libre como antes eso es casi anarquismo si yo soy parte de una comunidad no soy libre ante la comunidad soy miembro de la comunidad desde origen y cuando organizo una institución claro que no soy tan libre como antes porque tengo responsabilidades no soy un todo que se organiza con otro todo soy parte desde el origen y nunca la libertad puede ser un valor supremo el supremo es la comunidad la comunidad comunalidad y no tanto la libertad la libertad también hemos visto que desde el agamben el problema es lo sagrado libre y el ser humano libre pero ese libre es comunitario en cambio la afirmación del individuo como sujeto a una libertad sin límites lo propio anarquismo que entre otros autores toma de Max Stirner y ahí hay que estudiar a Max Stirner hay un profesor de la UACM ha hecho una tesis sobre Max Stirner muy buena pero se ve muy bien la posición de Stirner Stirner es un post-hegeliano con Feuerbach Engels Marx Savigny todo esto que estaban en Berlín y que escucharon a Schelling y que criticaron a Hegel como Kierkegaard entonces ante la universalidad de la historia de Hegel Stirner dice hay que salvar el individuo lo que realmente importa es cada uno y esto hoy 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 2015 se está imponiendo como una filosofía fundamental en Europa hay que salvar el individuo porque las estructuras son gigantescas entonces tenemos que volver a un cierto individualismo bueno este Stirner está debajo es ya una anarquista proto-anarquista que está debajo del movimiento muchos autores toman de Stirner en su obra clásica el anti-hegeliana el único de Einzel Hegel habla de la singularidad la particularidad y la universalidad los tres grados y la singularidad se dice de Einzige es el nombre del libro de el único o mejor el singular que ni es Besonderheit no es particularidad ni universalidad soy yo que soy por último el único existente y de ahí parte también la tesis de Kierkegaard y un poco el existencialismo en fin como los pos-hegelianos y en semejanza con Søren Kierkegaard Stirner defiende la singularidad la Einsamkeit ante la universalidad Algemannheit es esta individualidad única singular libre por excelencia y crítica de toda determinación que me limita en la que se levanta el anarquismo en contra no en contra de la solidaridad y el servicio mutuo pero si contra lo que después va a ser el colectivismo bolchevique que ya Marx critica por falto de claridad y ambigua en la crítica la economía política el anarquismo es esta individualidad que toma la libertad como instancia suprema de la crítica la que nos deja ver la presencia constitutiva de la modernidad en sus supuestos originarios del anarquismo la comunidad no tiene una actitud patológica ante ante la institucionalidad necesaria para el gobierno de la indicada comunidad aquí pienso en lo que tú decías Gabriel y tendrás que ver si lo digo bien de que discutiendo estos temas en Chiapas tú veías como los indígenas ante la discusión de estos temas lo veían un poco como extrañamente como no estando en favor de uno ni del otro el que criticaba las instituciones el indígena podía decir sí de acuerdo no lo veían con duda y el que hablaba del estado fuerte también lo veían con duda o es decir el indígena no estaba ni con la forma de estado moderno ni con la crítica anarquista del estado que hay que desaparecerlo como diciendo bueno yo tengo instituciones que también son necesarias pero pero no en la forma estado de la burguesía o de México sino de otra manera entonces esa 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 criticidad del indígena nos está mostrando la posición del que estuvo antes tacón y puede estar después de la modernidad que toma otra actitud ante estas cuestiones no entre estado o disolución del estado y por eso digo falsa antinomia moderna la cuestión es distinto la comunidad no tiene una actitud patológica ante la institucionalidad necesaria para el gobierno de la comunidad la comunidad tiene una posición de sentido común desde la comunidad y y el gobierno se articula como bajo la potestad de la primera la que manda es la comunidad manda mandando y la que obedece es la representación elegida para que sirva y no para que se define como sede del ejercicio del poder deben mandar obedeciendo pero el mandar obedeciendo es la representación pero el que realmente manda mandando es el pueblo y eso no como individuo libre y que hace de la libertad un nuevo dios sino como alguien que como comunidad exige libertad pero como comunidad entonces esto estoy planteando como hipótesis de reflexión no como conclusión es verdad que intentan instituciones solidarias tienen pos bueno la comunidad no tiene una actitud patológica ante la institucionalidad tiene una posición de sentido común desde la comunidad y gobierna articulando la segunda que es el gobierno está bajo la potestad de la primera que es la comunidad la que manda es la comunidad y la que obedece es la representación elegida para que sirva esta concepción de la institucionalidad no es aceptada por el anarquismo sino como un mal menor y no alcanzan nunca una formulación con factibilidad suficiente o es decir cómo se logra organizar instituciones hasta llegar al estado federal territorial de 110 millones se piensa siempre en cooperativas y en gobierno en tipos de gobierno rotativo y demás pero eso no es posible llevarlo a cabo porque también se necesita la profesionalidad de gente que pueda cumplir algunas instituciones como servicio pero necesarias en su competencia que sean competentes es verdad que se intentan instituciones solidarias en el anarquismo por supuesto sindicales y políticas en base a la democracia directa con gestión compartida y propiedad común como por ejemplo las cooperativas pero al fin no se puede proponer una institucionalidad que deje intocable al individuo libre por excelencia la disciplina institucional se confunde con la dominación del estado siempre pero el estado burgués como único el dilema forma estado y de solución del estado está atrapado dentro del horizonte moderno y eurocéntrico esto sería lo fuerte o es decir estamos discutiendo a veces dentro del horizonte eurocéntrico debe indicarse lo ha acertado de la forma disolución del estado y tiene sentido en momentos revolucionarios y con respecto a la forma de estado moderna burguesa institucional en los procesos de liberación muy por el contrario indica solamente la transición a otro tipo de estado tras la disolución de una forma histórica de estado ya entrópica superada por las exigencias históricas a otra forma igualmente histórica entonces el tema del capítulo 6 es la transición a ese nuevo tipo de estado pero hemos bosquejado que no tiene que ser moderno pero tiene que ser estado pero tras la disolución el momento 2 es el momento de la disolución del estado hay disolución del estado pero el momento 3 es gestación del nuevo estado y ahí el anarquista dirá no, no me interesa ningún estado entonces se queda inmovilizado y no sabe cómo seguir en el progreso de la historia ese es el tema muy por el contrario indica solamente la transición a otro estado tras la disolución de una forma histórica de estado ya entrópica por ello la antinomia radical forma estado burgués versus disolución del estado presentada por un cierto anarquismo es un dilema planteado dentro del horizonte de la modernidad otros pueblos otras culturas otros tipos de estados no se encuentran enmarcados en este dilema la cuestión es de fondo en la discusión actual y sobre todo el nuevo estado que debemos imaginar y ya empezar a practicar no debe encontrarse en ese dilema o es decir no se le puede pedir a Evo Morales que disuelva al estado porque está ya en la construcción del nuevo estado y si en la construcción del nuevo estado disuelve que hace vuelve a que a decir desarmamos el estado de bolivia y ahora que hacemos todo el poder a los sovietes a discutir que vamos a hacer y después vamos a tener que decidir algo y lo que decidamos va a ser un nuevo estado o lo vamos a disolver de nuevo y entonces no es posible la política ni nada es un idealismo moralista moralista porque en nombre de la libertad se hace imposible la política y la justicia y todo la gente se muere de hambre porque no hay estado es un problema y esto entonces extrema derecha se une a la extrema izquierda ahí se junta entonces Nozick va a decir estado mínimo y el anarquista dice disolución del estado es lo mismo y claro para Nozick quien gestiona el capital privado y para el el anarquista quien gestiona la vida de todos millones de hombres vayan a saber vamos a hacer cooperativas rotativas y mientras tanto se nos vino el poder norteamericano nos hizo polvo de nuevo entonces no podemos nos va a pasar lo del NEP de nuevo 1921 paramos la la discusión y un grupo privilegiado nos plantea un nuevo tipo de estado y se lo saca de la manga y no por discusión popular hay que entonces crear las condiciones de la creación del nuevo estado por participación que nunca ha habido o es decir democracia participativa sustancialmente accidentalmente representativa que es otra cosa pareciera que una cierta izquierda influenciada por la ilustración la gran ideología del capitalismo llegado a su madurez por la revolución industrial queda atrapada en el horizonte económico del indicado capitalismo y del republicanismo liberalismo político burgués la izquierda es crítica de una posición práctica y teórica desde otra posición ciertamente más progresista pero desde el mismo horizonte ontológico ético y político moderno y eurocéntrico séptimo la pregunta consiste en cómo definir el nuevo horizonte originario de una concepción de estado que trasfó que trascienda la forma estado moderna no burguesa ni socialismo real moderna debe hacerse de la comunidad popular permanentemente participativa definiéndola como el actor comunitario que estructura la institucionalidad del nuevo estado transmoderno más allá del liberalismo del socialismo real y del anarquismo tres concepciones todavía modernas de formular el problema del estado está duro lo que estoy diciendo está difícil de poder sostener y empezar el debate porque el problema es que seguimos siendo eurocéntricos debemos entonces intentar citarnos fuera del horizonte moderno en su exterioridad para que con nuevos ojos como decía Marx en el segundo manuscrito del 44 fantasmas que deambulan fuera del reino del capital somos nosotros fantasmas que estamos fuera ver la positividad que se nos presenta desde la negatividad ignorada y oculta del pueblo se trata entonces de superar la individualidad metafísica liberal igualmente la colectividad sustantiva estatal de un cierto marxismo estándar no se olvide que Marx no hablaba de la sociedad sino la comunidad y también del anarquismo desde la libertad que exalta como absoluto al individuo que recupera después la solidaridad en la autogestión pero sólo como segunda naturaleza ciertas experiencias históricas existentes pueden ayudarnos a aprender y a imaginar ese ámbito más allá de la modernidad que está esta pretendió superar por premoderna los pueblos originarios por ejemplo que convivieron ignorados ignoradas esa negatividad oculta tras la posibilidad dominadora diría Horkheimer en los últimos cinco siglos y que pueden inspirar no ser imitadas tal cual formas nuevas de subjetividad comunitaria que podrían servir para inaugurar una distinta forma estado futura no ya burguesa liberal o vanguardista burocrática o simplemente la extinción del estado sin otra posibilidad futura salto un texto y voy a la ocho porque ya se hizo la hora la nueva estructura del estado transmoderno es sustancialmente una democracia participativa comunitaria popular que subordina la representación definida como institución al servicio de la participación si se justifica un líder es para decir al pueblo que tiene que participar y que no lo hace y por eso está como está y cuando ese pueblo participe se disuelve el liderazgo es lo que yo dije ante Hugo Chávez la perfección del liderazgo con magisterio es enseñar al pueblo a participar y cuando este participa es el perfecto liderazgo la disolución del liderazgo y vieron que lo agarró Hugo Chávez y habló dos horas del tema y yo había hablado media y dijo me gusta Enrique lo que has dicho el perfecto liderazgo es la disolución del liderazgo tomé la fórmula disolución del estado pero lo apliqué el liderazgo entonces el liderazgo se justifica cuando hay un pueblo pasivo pueblo que espera que el gobierno le dé todo y no hace nada entonces bueno que surja un líder y diga señores ustedes son y les organice la participación y los consejos vecinales y distribución del presupuesto por los consejos y empieza a gobernar y el líder y el partido impulse la participación cuando el pueblo empieza a tomar fuerza y empieza a saber participar el líder puede decir me voy a casa ya cumplí pero sin él no hay quien lo haga porque no estamos acostumbrados un cierto partido tiene 5 delegaciones en el distrito federal porque no hace esas 5 delegaciones ejemplares por la participación de participación del presupuesto y se discuta todo y los delegados no gastan un centavo sino que lo que el pueblo dice y entonces los demás dirían mire cómo funciona eso eso está interesante y eso sería electoralero pero querer hacer propaganda para de ahí sacar candidato eso está en lo mismo de siempre el estado representativo electoral maquinaria electoral que no sirve para nada y no es nada nuevo eso se está debatiendo así que además es hoy noviembre 2015 la nueva estructura la comunidad política el pueblo es la única ser del poder no el estado que es su macro institución al servicio la delegación relativa nunca absoluta al ejercicio del poder a los representantes nunca aliene al poder del pueblo por ello los representantes vigilados y castigados tomo la formulación de fuco vigilar y castigar vigilados y castigados en su caso por la participación institucionalizada hay que crear todo un aparato institucional de la participación tan grande o más que la representación que llega hasta la revocación del mandato del representante y este tiene solo autonomía relativa el representante en el ejercicio del poder y nunca consiste en la última instancia soberana cuya sede fundamental es exclusivamente el pueblo por su parte el pueblo conserva permanentemente en el tiempo de manera activa e institucional el ejercicio del poder en última instancia hay que crear instituciones consejos vecinales los caracoles coordinación de consejos por democracia directa del pueblo mismo sin profesionales de la política y sin partidos y estos que llegan al municipio y estos llegan al estado y llegan al nivel territorial eso se llama poder ciudadano en la constitución de venezuela un cuarto poder que vigila el poder legislativo ejecutivo y nombra a los jueces todo un tipo de estado distinto hay que pensar en este caso la democracia no sería meramente representatina sino estrictamente participativa orientando y subordinando continuamente a la representación que son el presidente municipal los diputados los senadores los jueces el presidente todo eso es representación tiene que estar bajo el mando de las instituciones participativas esto permite definir una nueva manera del ejercicio permanente activo del poder del pueblo que cada semana puede ir a la asamblea de su barrio y no esperar seis años para ver si elige el mismo u otro y mientras tanto fue un poder pasivo y eso es la crisis de la representación termino se trata entonces de una institucionalización sui generis en que la comunidad delega el poder solo relativamente guardando sin embargo siempre la facultad inalienable de ser la sede del poder la comunidad investida de este poder la denominaremos la potencia activa ahora no potencia como en mi tesis de política sino activa no pasiva ni virtual que permanece atenta todos los días por medio de una participación institucionalizada del poder ciudadano el poder ciudadano que es un cuarto poder no recibe delegadamente el poder sino que lo ejerce y es el único poder que lo ejerce en nombre propio no manda obedeciendo sino que manda mandando ya que es el poder del pueblo mismo y ahí entonces hay que empezar a pensar en eso estamos en la transición de una forma estado distinta pero si la forma estado por definición es corrupta como piensa Holloway no hay salida o entramos a la ingobernabilidad porque sin estado institucionalmente como vamos a operar por la espontaneidad coincidente de los ciudadanos o por instituciones que no son profesionales y que no pueden guardar en el tiempo coherencia en fin todo eso es el tema del capítulo 6 la gestión del poder en la larga transición institucional más allá de la forma estado moderna eso hasta el miércoles pasado no lo tenía claro avanza y no quiero decir que la tenga del todo claro tampoco pero la tengo un poquito más clara entonces es interesante esto es un método crea conocimiento uno mismo dice hacha aprendí algo en esta semana nuevo conocimiento eso es porque es un método porque se plantea el tema y después hay que empezarlo a resolver y no solo si no fuera por mis alumnos mi discípulo mi colega no podría haber hecho nada porque es esa reunión del seminario que a uno dice ah pero se le ocurre algo nuevo y uno dice bah pero si usted ya lo dijo por eso lo dije y no me di cuenta porque una cosa es decir algo y otra cosa darse cuenta que es una idea generadora de muchas otras entonces estoy entusiasmado ahora si veo que es en que consiste el tercer tomo hay que escribirlo aunque tengo como 250 ya hechas pero voy a hacerlo el próximo semestre que de paso no voy a repetir el tema pero veremos de que podríamos tratar el próximo semestre no vaya a ser que me lance a empezar a trabajar la lógica en el sentido de la lógica de Hegel no la lógica de los analíticos sino la lógica en el sentido ontológico y transontológico de la analogía entonces ahí hay cosas nuevas podríamos empezar a leer textos para ir acumulando reflexión para el futuro y así no me repito porque nunca quiero repetirme pero voy a dictar en la UAP un curso de filosofía política 2 donde ahora sí me pondré a escribir esto pero no aquí ya así que por hoy terminamos aplausos y en la próxima semana a a a a Gracias por ver el video.